A mí es un concierto también muy importante porque aparte de cantar en mi ciudad que me encanta y no lo hago tantas veces, participar en el concierto de Navidad del centenario de la banda La Pamplonesa, a la cual aprovecho para felicitar, es un honor y una oportunidad maravillosa para compartir escenario con ellos. Es mi primera vez además cantando con La Pamplonesa, así que es un regalo triple o cuádruple. La Pamplonesa